Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Modificar tu rostro, tu historia, tu modo Pero por más que borres, que limpies, que cambies La huella de mis besos, tenderás en la cara Llegarán otros besos, que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivir escondida Cubrir con mil caretas, la vida, mi vida Pero por más que corras, que huyas, que cubras La huella de mis besos, tenderás en la cara Llegarán otros besos, que tapen los míos Más por debajo de ellos, los míos lucirán Y hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti ¡Gracias! Amén.